Bueno, gracias por estar. Y bueno, esto fue, se hace todos los años, estamos en la muestra número 24 y tuvimos que pedir, por supuesto, por todo esto de pandemia, el permiso a instituciones intermedias para ver si nos habilitaban a realizar la muestra. Tuvimos un tiempo prudencial de espera, que fue casi un mes y pico, y bueno, finalmente el lunes pasado nos dijeron que sí que se podía hacer, por supuesto con los protocolos que se requieren, ¿no? Así que bueno, acá estamos. ¿Muchas familias participan? Sí, casi todos los de familia pionera y después todos aquellos que tenían pesebre y que los quieren traer para la muestra, son bienvenidos. Es una iniciativa de familias pioneras, es algo tradicional para nosotros, pero el que quiere participar lo puede hacer, está abierta la participación a otros. Y casi siempre lo hacemos en esta fecha, porque los católicos sabemos que mañana armamos el arbolito, entonces tiene algo que ver con toda esa liturgia, ¿no? Y a nosotros nos hace muy bien y muy felices porque vemos que año a año aparecen más pesebres, todo el mundo se siente con ganas de participar y bueno, acá estamos, siguiendo una tradición. ¿Pesebres de todo tipo, Vi? Sí, de todo tipo, o sea, el que tiene habilidad, que le gustan las artesanías, va a saber que hay muchos artesanales en el material que se te ocurra y está aquella persona que por ahí no tiene habilidad, pero que va y lo compra y participa. La idea es que se armen familia, que se pueda traer, por ahí le pueden poner un adornito, alguna cosa, o simplemente que sea histórico en la familia y también vienen y lo traen, algunos tienen una historia especial, entonces bueno, la cuestión es que se una a la familia y pueda armar un pesebrito que generalmente son las tres imágenes, María, José y el niño, y bueno, participar y estar. La realidad, o sea, la base es esa, no perder la esperanza con todo lo que está pasando, ¿no? Que uno se siga preocupando y siga poniendo un granito más de arena. Bueno, un año muy particular, pero al final se pudo hacer también. Sí, con un montón de inconvenientes y hasta no hace mucho pensábamos que no lo íbamos a poder hacer, pero se cumplió con todo, están los protocolos, guardamos las distancias que nos pidieron y todo lo demás y acá estamos, porque es un poco también la fe y la esperanza de todo lo que nos dan y bueno, salir un poco de todo el encierro, los demás, y siempre con la esperanza del nuevo nacimiento que nos da después el niño, ¿no? ¿Algo para decir para estas fiestas? Principalmente agradecerle al socio de la institución, a todos los socios que colabora y este año que fue tan difícil que pudieron colaborar con la cuota anual, inclusive no pudimos terminar de cobrarle a todos los socios, así que al que colaboró y al que colabora siempre, muchísimas gracias, que ojalá el año que viene sea un poco más tranquilo, que haya trabajo, salud sobre todo, trabajo para todos y que todo esto pase rápido. Así que bueno, gracias y gracias a ustedes. Y bueno, sí, también, desearle a todas las familias sanclementinas, a los pioneros y a los vecinos de San Clemente y a los que confían en San Clemente o que buscan en San Clemente por ahí una esperanza de mejora en su vida, bueno, que esta Navidad nos traiga paz, que pasemos esta pandemia de la mejor manera posible y que toda la esperanza puesta en la temporada, poco o mucho, que se pueda trabajar algo, ¿no? Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ustedes, muchas gracias.